Apaga la televisión, salte del simulador, rescata a tu doctor, interpreta la visión, compra el interruptor, salte los dados, cambia la realidad, recopla la ciudad. Ya, caramó, ya, caramó, ya, caramó, ya, caramó, ya, caramó, ya, caramó, ya, yo, 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 yo. Ya, caramó, quiero y cardamomo, no tengo equipada porque me falta un foco, tú no temas, ser que serés un puto moco, pasa por mí y regresate en una moto. De todas mis mentiras, este es la más esquiza, dame todo lo que tengas rápido y te llevo prisa, quiero perderme y recibir una pinche putisa porque necesito adrenalina y disciplina, y te vi. Te vi, me fui, te vi, te vi, te vi, te vi, me fui, te vi, me pide a la puta verga, solo vine a nutrar esta mierda, nada más juego así es muy probable que pierda, quítate esa mierda, no te quedas, si quisiera pegar duro firmaría con tu izquierda, puh, te vi, me quiera tirarte mierda, veo pósteres, animales de feria, solo una botella me calmaría, recordándome distante y bastante alegría, una venta y aguas para mi herida, pues es profunda y suena y en mi cuerpo no se queda. No, 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 no ¡No! 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 ¡No!